Bueno, el proyecto viene bien, digamos, hasta casi su fase final. Estamos esperando que la gente termine de traernos lo que son las piedras en memoria de sus familiares y amigos fallecidos. Bueno, no sé si saben dónde se estableció, digamos, en el cementerio, la piedad. Bueno, buscamos un lugar de paz, rodeado de naturaleza, que sea tranquilo. Y bueno, esperamos a todos que puedan traer las piedras para recordar a sus seres queridos. Tenemos unos 10, 15 días, estamos esperando que la gente pueda traer las últimas piedras. Pero serían unos 10, 15 días. En cuanto al número, hay que consultar en registro civil porque hubo mucha gente que ha fallecido, no por COVID, y que lamentablemente sus familiares no pudieron despedirlo como en un sepelio habitual. Entonces, nosotros queremos hacer este memorial precisamente en memoria de los fallecidos en pandemia y no únicamente la causa, exactamente. De allí que el número es relativo, es incierto, hay que consultar desde que se inició hasta que culminó la pandemia en registro civil más o menos cuántos muertos hubo en Belville. No obstante, les recordamos que en la parte de comunicaciones se siguen recibiendo las piedras, ya hay alrededor de 50 aproximadamente, gente que las ha venido trayendo desde que hicimos esta convocatoria. Hay unos 15 días más, como dice el arquitecto, para seguir recibiendo las. Y queda espacio en este memorial o cenotafio para que puedan llevarse más piedras pasados estos 15 días. Es decir, si aquellos que digan, bueno, no tengo tiempo de hacerla, hay espacio suficiente para incorporar algunas más a este lugar. Será la inauguración comunicada con la debida antelación para que todos los familiares, vecinos, amigos de los fallecidos puedan estar presentes en ese acto en el que se espera la participación de distintas entidades religiosas para una oración final ecuménica en memoria de toda esta gente que ya terrenalmente no está con nosotros.